¿Quién lo logró? ¿El proyecto de Cristina? No, la presión de que el primer tema de la oposición era este. Vamos por los jubilados. Si sacan 1.200, mejor. Pero ¿qué es lo que importa? Que estén bien los jubilados. Que le haya resuelto la deuda a las provincias. Nosotros dijimos vamos a resolver. La resolvió muy bien. El problema no es cómo sale, el problema es que mejore la calidad de vida de la sociedad. No, pero hay algunos que ponen el rédito político por adelante, digamos. ¿Quién se lleva el rédito político? Pero eso es partido de fútbol, eso es política menor, eso es no entender, esto no es entender la política en serio. Ahora, si vos querés reducir la política a una pelea River Boca y jugar al fútbol. ¿Por qué dijo usted que la causa del lavado de dinero es la que lo puede llevar a la cárcel por muchos años a Kirchner? No, la asociación ilícita. Pero falta tiempo todavía. La justicia está obrando bien, está acumulando muchas pruebas. Ahora con los informes de auditoría y el pase a la justicia penario que se diga en el recinto. Así que todo va a ir bien. Y por el otro lado, las responsabilidades políticas se están juzgando en el Parlamento. Va a haber comisiones investigadoras de obras y servicios públicos. Va a estar la comisión investigadora sobre las relaciones con Venezuela y la de la deuda. Así que está todo bien. A la hora de que todo anda bien, lo que pasa es que se me deprime un poco el editor general a la primera muestra. Me parece que ahí, ahí tenemos que poner un poco más de optimismo, porque se me cae rápido. ¿Yo? ¿Sí? ¿Qué es el editor general? ¿Qué pasa? El editor general de este programa. Quizá, quizá ha habido, he visto tantas caídas ya hasta la altura de mi vida. Pero Mandela, ayer le terminé el libro del legado de Mandela, ¿no? Y entonces él decía, hay que aprender de la perseverancia y de la disciplina, hay que ver el proceso histórico. Nos hemos vuelto tan pequeños. Bueno, una cosa quizá pequeña. Son fotográficos, ¿no? Que podamos coincidir. Generalmente que eso es tomado la iniciativa, pero hay un tema en que lo agarraron distraído y le tomaron el sentido de que es el 82% móvil. Esa es culpa mía. El 82% lo puso a la defensiva porque no tuvo respuesta, no pudo apropiarse del tiempo. No, nos trabajamos en silencio y muy bien, un mes y medio y la verdad es que nadie esperaba y llegamos ese martes bien. La verdad es que se enoja mucho Rossi conmigo y a veces tiene razón. ¿Por qué me enojo? No. No, Rossi, Rossi es el presidente. Ah, no, sí, está bien. Pensé que me estaba diciendo. Pablo, ¿hay otro Rossi? Yo no me enojo. Mejor que usted. ¿Se hace que vos? Sí, tiene razón. Tiene otro Rossi, es cierto. Te quería preguntar la plata sobre el 82% móvil. Lo primero que tenemos que decir en la Argentina es que hay que terminar con el cuento de que no hay plata para los pobres y si hay plata para el pago de la deuda. Esto se terminó. Yo me acuerdo en el 2001 en la crisis decía, ¿tiene que haber plata para la deuda? No, no. Miren, los países serios tienen prioridades. La primera prioridad de los países serios es la niñez y la familia. La segunda prioridad son los viejos. Esto está fuera de discusión. Así que supongamos que no tengamos ARCA en el Estado, tenemos que tener para el 82%. Lo que es profundamente inmoral es que se diga que los jubilados pueden vivir con 800 pesos cuando el salario mínimo vital es el que me hagan. Esto, no hay dinero. Supongamos que ahora hay mucho dinero en el ANSES. El problema es que el dinero del ANSES está puesto en plazos fijos. Claro. Y el dinero de la capitalización está puesto en empresas y en bancos. Entonces, ¿qué es no hay dinero? Si me sacan el dinero, me sacan el mercado de capitales. Entonces, yo no voy a tener el mismo flujo en los bancos. Ah, no, señor, lo lamento mucho. Ese dinero del ANSES es para los jubilados. Después es para ustedes. Se lo digo a los banqueros, se lo digo a los empresarios que discuten que no hay plata, que es una inmoralidad lo que ustedes están diciendo. El argumento de los técnicos, incluso de algunos opositores, Elisa, es que dividen lo del stock y lo del flujo. Que hay stock, pero no hay flujo de dinero. Nosotros hicimos los cálculos, ya con el flujo se puede, pero además hay que analizar esto. El dinero del ANSES tiene aportantes, pero además el kirchnerismo, incluso lo que se llama jubilaciones sin aportes, que a mí me parece correcto. Digo, el problema es quién financia esto. ¿Qué quiero decir? La gente que no tiene aportes tiene que tener jubilaciones. El problema es quién la financia. ¿La financia en los aportantes del ANSES o la financia en el Estado? La financia en el Estado. No, tienen que financiar los aportes. Entonces, ¿cómo se hace eso? El excedente presupuestario de este año, que es de 50.000 millones, el Estado tiene que aportar para pagar 2.200.000 de jubilados sin aporte. ¿Cómo va a ser el sistema después? Que es lo que preguntan. Muy bien. Lo que nosotros le venimos proponiendo hace 10 años. Argentina va a tener que tener un esquema de ingreso ciudadano a la niñez y de ingreso ciudadano a la vejez, con o sin aportes. Esa es la primera. Pagada por tesoro, previo a la coparticipación Nación-Provincia. Después va a tener, por aportes, otro monto, que solo va a depender del ANSES y uno tercero libre. Ese es el sistema jubilatorio que vamos a tener que adoptar, porque el ANSES lo que no puede hacer los aportantes es pagar a los no aportantes. Nada más. Esto lo tiene que pagar el Estado. Si no tiene dinero acá, que hay y mucho, vuelvo a insistir, hay y mucho, lo pagamos con excedente presupuestario, 50.000 millones. Y les vuelve por IVA porque todo esto va al consumo. Elelita, esta pregunta parece frívola, pero no es. ¿Qué me puede decir de sus romances con Ricardo Alfonsín? Ay, yo tengo romances con tanto. Ah, sí, qué buena cristiana. Claro, yo tengo romances con Felipe, con Ricardito, con Oscar Aguato. Yo me maté de risa. No, nosotros somos muy amigos. Nuestros padres fueron íntimos amigos. Ellos se enojaron mucho conmigo cuando yo me fui al radicalismo. Justamente por algunos corruptos del radicalismo, que finalmente él ganó la interna. Pero ella dijo que no se va a pelear nunca. Eso se peleó en el 2007. Pero ahora ya nos prometimos que él nunca se va a pelear más conmigo, que este amor lo sabe Dios y lo tiene que saber todo el mundo. Porque somos muy amigos. Y no nos sacamos fotos, pero comemos juntos, hablamos, ayudamos. Yo tengo muchos amigos. Pero también soy muy amiga de Oscar Aguato, que es codista, o de Mario Negro. Nosotros somos amigos entrañables de la vida. Y lo que pasa es que ese beso ahí fue maravilloso. Fue un escándalo. Ahora, Lilita, ¿tuvo de alguna manera una resonancia política? Porque Ricardo es precandidato presidencial. ¿Eso implica que usted estaría con esa precandidatura? ¿Y ya no soy candidata, acaso? Pero hasta ahora no lo ha dicho formalmente. No lo voy a decir. Usted ha dicho que las candidaturas por ahora no se disculpen. Por supuesto, ninguno de los dos hablamos. Acá vamos a ir, estamos trabajando todos para un frente muy amplio, que cambie esta instancia peronismo-no peronismo en la Argentina. Yo creo que hay que ir a un frente muy amplio, con valores acordados. Las políticas de Estado se están acordando. ¿Qué son políticas de Estado? El famoso Moncloa. Tener acuerdos sobre la justicia. Ya tenemos grandes acuerdos, Consejo de la Magistratura. Tener acuerdos sobre los poderes del gobierno. Ya tenemos acuerdos sobre la eliminación de los superpoderes. Ya tenemos acuerdos sobre jubilación. Estamos buscando acuerdos en el marco productivo con la eliminación de retenciones. Yo creo que cuando terminemos el año que viene, va a haber diez políticas de Estado que gane quien gane las vamos a cumplir. No, yo reconozco una cosa, y creo que estamos de acuerdo en eso. Ricardo Alfonsín es la persona más querible que yo he conocido. Sí, es un buen, absolutamente querible. No sé si alcanza con ser querible. No, todos somos. Usted dice, si es querible, se puede traducir en votable. A ver, va a haber un frente muy amplio, y en la interna abierta cada persona va a poder elegir después, si es este candidato, si es esta candidata, si es otro candidato. Lo importante es que compartamos los valores. El radicalismo tendrá que llevar un candidato, nosotros llevaremos otra u otro. Si esta parte del peronismo lleva otra, o se mezclarán las candidaturas, el socialismo llevará. Qué sé yo lo que va a ser ese frente del 60% de los... ¿Usted incluye en ese frente... ¿Puede incluir el peronismo federal o no? Ah, mucha gente del peronismo federal, sí. Ah, Felipe Solás. No, mucha gente, yo tengo... Nosotros trabajamos en silencio, sin fotos. Pero mucha gente del peronismo federal es valiosa, ellos tendrán que decidir también. Por eso digo, hay que salir del esquema pan-radicalismo-peronismo. A veces que esto no les sirve históricamente a la Argentina, hay que pegar un salto, no solo hay que ganar. Hay que gobernar, hay que cambiar la cultura, hay que terminar con las antinomias, hay que hermanar, hay que reconciliar. Y tenemos que estar todos juntos.